J.M.A.S.M.O.D.O.S.T.A.I. No te vas a engañar más, no te vas a engañar más No te vas a engañar más, no puedes engañarte más J.M.A.S.T.A.S.T.A.S.T.A.S.M. de dominación sobre la ciudad de Babilán, cuentan que gordos de hombres armados cargando en su nombre impusieron su vanidad, la situación no ha cambiado, no, la leyenda sigue viva en la gran ciudad, la situación no ha cambiado, continúa ardiendo el fuego en el trono de su majestad, avergonzados se arrepentirán, todos aquellos hombres que odian la vida decían volar, cuantos ríos quedan por cruzar, Babilonia escucha, Babilonia escucha, Babilonia escucha, escucha, porque tu plan va a caer, como Jericó, bomba chica, nata, falla, pombrón no habrá perdón, para los presos, yo remember, 9 plagas, 7 sellos son, tu plan va a caer como Jericó, bomba chica, nata, falla, pombrón no habrá perdón, para los presos, 9 plagas, 7 sellos son, tu plan va a caer, mi fin Babilonia escucha, ya se esquina, si sombra se oculta, no te llama, no te busca, tan simplemente te abusa, Babilonia escucha, llega tu final, tu plan de maldad, no lo queremos más aunque de noche tenga frío o hambre al despertar, nada me pedirá que vaya a luchar y la profecía está escrito, Babilonia va a caer junto con todo su séquito, satánicos y malditos, te dirán cremente a gritos, cuando llegue el día de su juicio, Babilonia escucha, vengo pa' decirte, me he dado cuenta de tu plan, tengo información, me la ha dado el rey, y a todos se la voy a contar, no me sé nada bien, sé que quieres dominar a mi pueblo, ni mentarte de él, pero también sé que tú sabes bien, que nunca jamás, vas a apoyar, por eso vas y sueltas tus demonios, envidia, codicia, avaricia, gancia de poder alimentándote del alma de los hombres, dejándolos a tu merced, pero solo hace falta una mirada de rey, para que vuelvan a nacer, Babilonia escucha, Babilonia escucha, y dime que vas a hacer Babilonia escucha, Babilonia escucha, Babilonia escucha, porque tu plan va a caer, tu plan va a caer como Jericó, con Batman, hasta falla pan, ram, no habrá perdón, para el opresor, you remember no hay plagas, siete sellos, son, tu plan va a caer, como Jericó, y dime que vas a hacer un batidón, no habrá perdón, para el opresor, no hay plagas, siete sellos, son, Babilonia escucha, Babilonia escucha, Babilonia escucha, Babilonia escucha, Babilonia escucha, y me la no hay 제� estar guay, no hay gusto, Número escucha,orsch la blues, y me r Achazo, para que volvamos a la Brec HD, solo hacer un viejo eventual, bucho acá babilonia escucha, ya, ya , ya , ya , ya, que podrá ¡Gracias! Es muy difícil crear y muy fácil destruir Es muy fácil bajar y aún más difícil es volver a subir al monte Donde naciste es Urli Es muy fácil negar, difícil reconocer Es muy fácil caer, difícil es volverse a poner en pie en el combate No dejarse vencer es muy fácil ser dociliter y mostrarse ingenuo Confuso y frágil ante aquel que quiere que cumpla sus planes desde las tinieblas Y resistirse bien difícil es muy fácil seguir el camino del mal Difícil darse cuenta y rectificar es más fácil vivir ficción que en realidad Y es difícil enfrentarse a la verdad Por eso escúchame, yo no vine pa' matarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!